Yo me perdí completamente en tu mirada Y te seguí sin importarme nada Concriendo tus caprichos como sea Bebiendo a cada santo una vela Y era feliz con lo poquito que me dabas Pero tú en cambio siempre algo te faltaba Decidiste que no era el indicador De un solo golpe ahora me cesa un lado Maldita pureza la que me tocó No me alcanzó para poder comprar tu amor Era un espejismo que me inventé y ahora me mata de dolor Maldita pureza la que me tocó No me alcanzó para poder comprar tu amor No fue suficiente Brindas cariño salvo al mejor postor Reconozco que he aprendido la lección Todo lo tuyo fue mi peor error Tu corazón con el dinero se divierte Pero se aleja si no pueden complacerte Maldita pureza la que me tocó Maldita pureza la que me tocó No me alcanzó para poder comprar tu amor No fue suficiente No fue suficiente Brindas cariño solo al mejor postor No fue suficiente Maldita pureza la que me tocó